El archivo es muy importante porque depende del interés y lo que la persona quiera consultar. Pero tenemos, por ejemplo, la fundación de Río Negro, cuando se construyó el hospital, cuando se construyó la iglesia de San Francisco, que es una de las iglesias más antiguas de acá de Río Negro, esa iglesia fue construida en 1740. Entonces está todo lo de la construcción de la iglesia, también tenemos todo el crucejo, o sea, es muy importante en la sala adecuada. Los pisos son muy húmedos y ha tenido muchas humedades, se ha tratado de corregir al máximo y se ha colocado en cajas especiales para guardar el archivo. Otra de las dificultades que se ha tenido acá es el ser humano. El ser humano es el que más ha deteriorado porque a veces ellos piensan que no hay un doliente, que nadie se interesa, entonces llegan a ver si se pueden llevar la hojita, se pueden llevar lo que van a consultar o el sello que les interesa. Entonces hay que poner mucho cuidado y en realidad es muy difícil, muy difícil. Les cuento que en las administraciones no les ha dolido mucho el archivo en sí, pero creo que ya llegó el momento de empezar a proteger y colocarlo como se debe el archivo.